hola usuarios del youtube habla necromancia 88 si retomando la guía de megaman 8 en 8 bits y ahí estoy configurando esto del windows ahí ahí creo que ahí sí ya vamos con el último jefe swarman y debo configurar mi control 360 ya que como formativo y todo eso está configurando con un teclado así que ahí lo voy a configurar ya ok con esos cambios y el enter cual era la de ese? no, conche tu madre un mono y a ver conche tu madre los arredes fail pauso y ahora sí weón no más fail weón vamos al tiro tan 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 escuche tu madre no me acuerdo de nada de esto así que no me acuerdo que con el arma de swarman puede destruir esas cosas weón pero ya ni siquiera me acuerdo cuál era la debilidad de swarman weón lo único que me acuerdo es que estas cuatro cosas las tengo que pasar y p*** que buena la música p*** m*** sabe que sigan esa weon un al menos no he perdido tanta la práctica Tanta Oh, una vida Esa va a darme con cueva Por ahora No me fío nada de esta cueva Oh, bien Ah, no Me acuerdo de una parte Se usó el arma en su cueva Bueno, para destruir acá Mi memoria es tan como el pico No veo nada No veo un arma que yo podía Buf Ah, mierda, mierda, mierda Bien Puta, no Chucha, madre, bueno Como fui pasando No me acuerdo, ¿saben qué? Voy a ver el video Y les cuento que onda, ya Pauso Ok, viendo el video Me decía que este primero Y este después Ya, ¿por qué chucha? Mierda, que uvea Recibe el video, uvea Salió esta uvea primero A ver, vamos a probar otra compilación Qué chucha, weón Si en el video salía este primero Me hace que estoy viendo el video, weón Mira, les puede sonar un poco extraño Pero miren Y ahora sí, weón No más fail, weón Cacha, no más fail, weón Qué weón de fail, weón Miren Por acá, por acá Por acá, a ver Acá, acá parte mi weita, ¿cachai? No veo nada No veo nada, ¿viste? Debe ser extraño, escuchase Yo dos veces, ya veo Ya veo Ah, ahí está la weón Ya No lo vi Ya Es que es lindo con ustedes, aprendo La weón fail Ya Dame energía, por favor Energía Salmo Bueno, voy a pulsar para que me recargue Y ahora sí Puta Ahora sí Ya 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 vamos superando las partes, eh Creo que faltan dos más Tintín Ahora Uh, mierda No, 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 no Super rápido Mega man Mierda Bueno Ah, no, weón Pobre Concha de mare No No Pausa Ya No sé qué chucha Que Que la weón de creación se me pegó Pero Ya Voy a pulsar hasta No Sí Sí voy a pulsar ahí Hasta ahí Y ahora está ahí Nah Voy a pulsar al tío No En total Ya Vamos a pulsarla Rápido Hola, weón Juego Puleado Ya había olvidado Que se fuera tan Maricón Weón Bien Bien La voy a pulsar A ver si Si voy a pulsar hasta recarre a mí Ese bicho de energía No me importa Ya, bueno No, que si me llega Ya La última Espera que no se pegue Como se me pegó la gradación Por eso sale con una vida Menos Y ahora ¿Cuál será esta prueba? Lava Si no me mate Un toque Estará Bien Conchetumare Uuuu Weón De que es Relajante Grabar con Windows 7 De verdad Las personas que graben Lo recomiendo Grabar con Windows 7 ¿Qué tal Cagaba la risa? Esto es la última Pero era fácil ¿Llegué el jefe? No, weón De verdad Llegué el jefe Uh ¿Y qué es esto? Conchetumare No, sabía que No podía llorar Juego La conchetumare Weón No Pausa Cuando llega allá abajo Al fin Weón Bueno, no perdí nada Weón Así que Ya, pero Esta voy a ser extraña NoУ Y no No B Jeez Si Debo No 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 Buena, buena, buena Ya Concha tu mano ¿Qué es esto? Ah, si, si me acordé Concha Se me olvidó todo, wey No, no Ufff Ya dispara, dispara Monoculio Ya no hay cuida Tengo que andar con cuidado Deja ver Mierda Murciélago Murciélago Uh, bien, concha tu mano Ah Y el otro Uh, concha tu madre Ya Calmate, concha tu No, no, no No, no Voy a pasar arriba con la chucha Al fin, concha tu madre, wey Morí, si, morí, perdí Tuve que partir todo de nuevo, wey Oh, ya no, wey Cucha, hermano Ah, mierda Es que yo me voy a recargar Pauso Y ahora sí, wey Puta No, ya no importa Ya hay una raya Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Juego 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 Mierda Mierda Pauzo Cuidado Cuidado No, no comprendo por qué se hago esto así, no puedo pasar así que pene Por favor quiero llegar al jefe, bien, mierda Bien, mierdita de la puta madre Quiero energía, no quiero energía bueno Pauso, pauso, voy a pausar porque viene, tengo una vida nomás Perfecto, vamos a ver No, no, no es el Atomic Rush, es el Water Balloon Esa arma se derrota está culeado Por favor que resulte, tengo dos vidas, una de tanques Tiene que resultar, tiene que resultar La buena mierda, perfecto Esta guarda sí, bien Tiene el mismo batón que el de Play 1 Sí, el mismo fado, culeado Le gira mierda Está sencillo, está sencillo no 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 puto al final sínce no 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 muere! muere! no pero no tengo Oh, conchetumare, si, si conchetumare, güey Oh, güey, estaba que usar el etan, pero no Bien, güey, bien, güey Y así obtenemos el arma de Flameswar Al fin, güey Vamos a tomar agua Y obviamente, la paz culiada más larga que la chucha Mira, si tienen arte de imaginación, pueden ver un pene Gigante, güey Sí, una vagina Un volante, o dos tetas, güey Estoy cagado en la cabeza, no me hagan caso, ya Vamos a select stage Y al fin aparece el Dr. Will Bueno, dejaremos la guía hasta acá Espero que les haya gustado Recuerden comentar y suscribirse Nos vemos, adiós